Este viernes 22 de diciembre Todo listo y preparado para el gran concierto de despedida del centenario que se realizará este viernes 22 de diciembre en el distrito con la participación de artistas nacionales y locales En tarima, el Grupo Nietzsche Ganadores del Grammy a Mejor Disco de Salsa Grupo Nietzsche, Rafa Pérez, Los K. Morales, Orquesta Terranova, Luis Carravelo, Kiara de la Osa, Abril Singer y La Gran Banda son los artistas que participarán de este gran evento para el disfrute de la comunidad barranqueña Los K. Morales Y con lo mejor de nuestra tierra, Abril Singer La revelación del reggaetón en Colombia Orquesta Terranova, ganadores del Congo de Oro Luis Carravelo, Kiara de la Osa, La Gran Banda de Barranca Bermeja Recuerde que la entrada es totalmente gratuita y no se permitirá el ingreso de menores de edad No se pierda este gran concierto de despedida del centenario No se pierda este gran concierto de despedida del comincería